Hola, soy Víctor Javier García Baraja, soy abogado, soy presidente del Colegio de Abogados de Celaya. Señor, el proceso que se tiene con respecto a las antiguas instalaciones de la feria. Bueno, dentro del proceso que se ha llevado a cabo ha sido desgastante, obviamente de ambas partes, ¿verdad? Entre la particular y la presidencia municipal, y según las declaraciones últimas que oí yo del director jurídico de la presidencia, donde puedo yo opinar es que está ausente en el sentido de, en la materia penal, ¿verdad? Porque la realidad es que habló de un exceso de la jueza que atendió la audiencia y que pues no fue favorable para él, para la presidencia municipal. No puede haber exceso porque acertadamente, voy a decirlo así, le atinó a que es otra cosa la materia penal distinta a la materia civil o mercantil. Entonces, esto trae por consecuencia que dentro de los datos de prueba que se pudieron aportar a través de la indagatoria, de la carpeta de investigación, pues fueron suficientes para que pudiera tomar una determinación, obviamente, el juez de oralidad penal. Y creo que fue lo correcto en ese caso. Lo demás, pues se ve que hay una carencia, ¿verdad?, de conocimientos con respecto a ciertas áreas del derecho. Y esto, bueno, yo lo dejaría, pues al, voy a decir que al tenor de la, de lo que se puedan expresar cada una de las defensas. No quisiera entrar muy al fondo yo, porque desconozco en el fondo el asunto. Obvio, pues el municipio es propietario, pero a lo mejor la manera en que se dio el desalojo, pues no fueron las formas, ni fue lo correcto. Y que es hasta donde se puede visualizar, obviamente, sin la documental que se pueda acompañar en este momento para poderla yo tener a la vista y poder dar una opinión objetiva. Pero, en lo que se comenta dentro de la audiencia, creo que no fue el objetivo, no fue lo correcto y, pues sí, se incumplió en ciertas formalidades del procedimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!